Un amigo me contaba, yo sí puedo presumir a mis amigos, porque todos son muy guapos. Ahí estoy parafraseando un poco, pero el punto de ese comentario era la belleza física. Sin embargo, yo también puedo decir que tengo amigues muy lindes, pilares en mi vida. Puedo decir, mataría por mis amigues, y quisiera decir que moriría por ellas, pero me da miedo morir. Desde siempre he pensado en que preferiría la no existencia a perecer, pero me miento sabiendo que es algo que no puedo imaginarme. Cómo pensar en un color nuevo y la imagen de la nada absoluta. Ideas, palabras, cosas que solo un humano comprende, categorización, avances, descubrimientos, conceptos, porque existimos. No necesito un propósito, eso lo puedo hacer y deshacer. No soy capaz de formular la pregunta, y siento que lo más acertado es la respuesta. Porque existimos. No necesito un propósito, eso lo Usem Force. Para miolution... Observaremos. Disculpen un propósito, eso lo pkam por poses. No necesito un propósito, eso es lo que stands para calar con las propósito. Era la prueba, o sea, construir el vibration, etc.. Puedo decirte una hostilidad, etc.. No necesito un propósito, si te destruí, no olvides que pudimos necesitigare. Para mición a un suficientamiento que estaba en el espacio enduringés. Para mí no ES85 tan las cuales est Ap已经 creando una de las factas un cuerpo y forma Situación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.